Dios, aleluya, me gozaba escuchando al pastor y cuando lo escuchaba lo único que recordaba y tal vez no recuerdo el capítulo y la cita, pero parafraseando hay un versículo que dice irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla, pero con regocijo traerá sus gavillas y el pastor dio la semilla y ahí la gavilla, así que gloria a Dios por eso, amén denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo porque toda la gloria es para Él, toda la gloria, toda la gloria tome la palabra de Dios en sus manos, pastor bienvenido nuevamente amén, allí con la palabra de Dios en sus manos, por favor vaya al libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 doy honra al pastor José Daniel Poblete quien me ha dado la oportunidad, amén y a mi hermana Yamila aquí también, amén Miqueas capítulo 5 versículo 2, amén Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús Pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, amén Vaya un momento al libro de Mateo capítulo 2 versículo 6 Amén Mateo capítulo 2 versículo 6 ¿Todo lo tienen? Amén Mateo capítulo 2 versículo 6 Dicen en el nombre de Jesús Anteriormente era Antiguo Testamento Nuevo Pacto y dice Y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel Amén Quiero hablarte un momento bajo el título Volvamos a Belén Volvamos a la casa del pan Amén Amén Oremos todos Señor Jesús Gracias Señor Jesucristo Por permitirnos estar aquí delante de ti Señor Queremos escuchar tu palabra Señor Queremos sentir tu presencia Señor Una vez más Señor Jesucristo Queremos ver como tu gloria y tu presencia llena vasijas nuevas Como la hiciste en los otros cultos anteriores Señor Jesucristo Estamos deseosos de ver los bautismos que van a venir Señor Jesús Pero en esta hora Señor te pedimos Danos de tu palabra Danos Señor Jesucristo de ese alimento necesario Señor Jesucristo En el nombre de Jesús Amén y Amén Puedes sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor Jesús Cuando están contentos de estar aquí Amén Yo creo que todos podemos Yo creo que no precisamente hay que tener un nivel teológico profundo para saber que el Señor Jesús está a las puertas Y es un privilegio que Dios te permita estar aquí Amén No soy de predicar muy extenso Pero quiero predicarte un momento bajo ese título Volvamos a Belén Volvamos a la casa del pan Amén ¿Cuánto aquí les gusta el pan? Amén Yo no les podría decir que a mí me gusta el pan porque se me nota que me gusta el pan Creo que mi circunferencia acá y mi circunferencia acá se nota Tal vez usted no lo nota pero la camisa que tengo puesto me está ahorcando Así que me gusta el pan Amén Es notorio Estaba buscando acerca del pan y lo quería asociar un poco Cómo se mueve tal vez la industria de este alimento aquí en Chile Y decía que este alimento hecho básicamente solo con agua, harina y levadura Es un alimento que por defecto es casi o está en todas las mesas a nivel mundial Se tiene estimado que Chile es el país que consume más pan globalmente Siendo superado solamente por Turquía y Alemania Se estima que en Chile el consumo del pan por persona es alrededor de entre 80 y 95 kilos de harina Sin embargo este alimento básico llamado pan Tiene un profundo significado y mensaje en el reino de Dios Y eso es que la palabra hebrea para pan se llama lehen Puede sonar familiar por el nombre de Belén Y esto es porque la palabra Belén tiene un significado o un origen que es Bet de casa Y el hen que es de pan Por eso se llama la casa del pan Amén Usted lo va a encontrar muchas veces en el antiguo y en el nuevo testamento Primero consideremos una pregunta ¿Por qué el pan sería una palabra tan común? La respuesta es que probablemente o simplemente quizás porque era un alimento muy común en todos los hogares A lo largo de los siglos el pan ha sido un alimento básico en la vida de cada persona Y ha estado en restaurantes y supermercados hoy en día Pero al mismo tiempo es un producto que se ve y tiene un impacto profundo y poderoso en la palabra de Dios Amén Para métodos de ejemplo el Señor nos da unos ejemplos de lo que es un pan terrenal Y lo que es un pan espiritual En Mateos capítulo 4 versículo 3 dice Y vino el tentador cuando estaba el Señor Jesús llorando Y vino el tentador y le dijo Si eres tú hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Y él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Y aunque en esta segunda línea Amén Usted no ve la palabra pan Está allí Respecto al pan espiritual En Juan 6 versículo 51 dice Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne la cual daré por la vida del mundo Y usted mirá hermano Harold que me quiere decir con todo esto Cuando el Señor Jesucristo nació no nació en Nazaret aunque es un punto un ejemplo que por lo general siempre asocian al Señor Jesús cuando le dicen Jesús de Nazaret Pero el Señor Jesús nació en Belén Este hermano es el principio de todas las cosas Aquí comenzó el antes de Cristo y después de Cristo Aquí tiene el origen mi hermano de lo que viene a ser el Evangelio Y es que Belén significa la casa del pan Pero solamente hasta que el Señor Jesús nace en ese lugar es que realmente Belén toma propiedad o una autoridad de que realmente se ha convertido en la casa del pan Amén Desde la antigüedad se profetiza del momento que cambiaría para siempre el origen de todas las cosas Amén Usted por ejemplo ve en Miquea donde dice lo que acabamos de leer Pero tú Belén es frata pequeña para estar entre las familias de Judá De ti saldrá el que será el Señor de Israel Amén Luego usted lo lee nuevamente en Mateo que fue lo que leímos Y dice nuevamente tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña de los príncipes de Judá Porque de ti saldrá el guiador Y todo se remonta en Belén La casa del pan Amén Por eso es que he titulado este mensaje Volvamos a Belén Volvamos a la casa del pan Amén En Belén Herodes quería cuando el Señor Jesús nació Herodes un gobernador quería borrar al Señor Jesús en su nacimiento Y quería ver arder Belén Quería ver caer la casa del pan Quería eliminar el pan de vida Quería eliminar aquel a quien daría su vida por ti y por mí Amén Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 2 versículo 16 Donde dice Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían o estaban en Belén Ruth la mujer moabita yo creo que usted la conoce muy bien ahí en Ruth capítulo 1 versículo 16 Llega un momento cuando es tanta el hambre y ya Ruth y sus hermanas no tenían ya esposos Y se entera su nuera que en Belén estaba el Señor dando pan Y es allí donde ella la nuera se devuelve o se va hacia Belén Y cuando se está devolviendo allí la toma Ruth y le dice mira es bueno que te devuelvas con tus padres Tú no eres de mi pueblo, tú no eres judía, tú no eres de Israel, tú tienes otros dioses, tú tienes otra casa, tú tienes otra cultura ¿Por qué no vuelves con los tuyos? A lo que esta mujer llamada Ruth extranjera respondió no me ruegues que te deje y me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Y luego le dice anduvieron pues anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado a Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas ¿Y sabes qué iglesia? Ruth siendo extranjera prefirió arriesgó todo de cero por comenzar a tener una verdadera relación con Dios ¿Sabes dónde ocurre esto? En Belén En la casa del pan donde está el origen de todas las cosas Amén Belén que en hebreo significa Bethlehem que es la casa del pan Usted se va al libro de Juan capítulo 6 versículo 25 Y siquiera lo puede poner allí para que lo vaya leyendo conmigo Amén Cuando le voy a dar un aplauso al Señor Jesús porque ha sido muy bueno Amén Amén allí gracias Dice de la siguiente manera Juan capítulo 6 versículo 25 Amén Dice y hallándole al otro lado del mar al Señor Jesús le dijeron Rabí ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo Que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan y os saciaste Y estaba hablando meramente de un pan terrenal Y es aquí donde el Señor le hace un pequeño ajuste Una pequeña corrección y le dice Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Para que a este señaló Dios el Padre Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer? Para poder poner en práctica las obras de Dios Respondió Jesús y le dijo Esta es la obra de Dios que creáis En el que Él ha enviado Y le dijeron ¿Qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos ¿Qué obra haces? ¿Sabes por qué? Pregunta esto iglesia Estos hombres que preguntan esto Habían acabado de ver La multiplicación de los cinco mil panes Y aún y con todo esto Siguen preguntando Danos una señal Y esto es típico de muchos discípulos Del Señor Jesús Y los que le seguían Porque para ellos lo más importante Eran las cosas visibles Era lo que Dios le diese allí en el momento No estaban realmente interesados en algo espiritual Amén Le dice Le dijeron entonces ¿Qué señal haces? Y dice Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Responden los discípulos Y Jesús le dice De cierto, de cierto Digo no os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel Que descendió del cielo hablando de él mismo Y da la vida por el mundo Le dijeron Señor Danos siempre de este pan Y esa es la gran revelación allí Le dice Jesús Le dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí nunca tendrá hambre Y el que cree en mí Aunque tenga sed No tendrá sed jamás Y usted dirá Predicador ¿Qué me quiere decir con todo esto? Ellos estaban buscando meramente un pan terrenal Ellos estaban buscando únicamente las señales Los prodigios Todo lo que tú me puedas dar Pero no estaban realmente interesados en Jesucristo ¿Sabes por qué hermano? Porque muchas veces Se puede dar el caso Que cuando venimos a la iglesia O vamos a un lugar a congregar Nos estemos pensando Voy a ir a la presencia de Dios Voy a alabar Voy a glorificar Pero Espero que Dios me responda Mi necesidad Pero te quiero decir A la iglesia Y sé que esto tal vez sonará Un poco Chocante puede ser Belén está diseñado Únicamente Para tu salvación No está diseñado Para satisfacer Otras necesidades Mi hermano Cuando el Señor Jesucristo Se hizo carne No se hizo carne Para que tú tuvieses Los negocios más prósperos Y gloria a Dios por eso Para que tú tuvieses Los carros más lindos Gloria a Dios por eso La razón por la que el Señor Jesús se hizo carne Es por tu salvación ¿Y sabes dónde lo hizo? En Belén Porque allí es La casa Del pan Amén ¿Cuánto le da un fuerte Aplauso al Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús le dice Miren el pan Que ustedes buscan Soy yo En Juan 6 capítulo 41 A ellos No les gustó Dice en Juan 6 41 Murmuraban entonces De él Los judíos Porque había dicho Yo soy el pan Que descendió Del cielo Y decían No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre y madre Nosotros conocemos ¿Cómo pues? Dice este Del cielo He descendido Jesús respondió Y le dijo No murmuréis Entre vosotros Versículo 47 Dice De cierto De cierto Os digo Que el que cree En mí Tiene vida eterna Y le repite Yo soy El pan De vida Vuestros padres Y aquí Los confronta Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este de él mismo Se dice Este es el pan Que desciende Del cielo Para que el que come De él No muera Y le dice otra vez Yo soy El pan Vivo Que descendió Del cielo Y si alguno Comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne Amén Y Juan capítulo 6 Versículo 60 Dice Al oírlo Muchos de sus discípulos Dijeron Dura Dura Palabra Es esta ¿Quién La puede oír? Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Murmuraban esto Les dijo ¿Esto Os ofende? Pues que si Vieres al hijo Del hombre Subir Donde estaba Primero El espíritu Es el que Da vida Y la carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo He hablado Son espíritu Y es vida Y mi hermano Mire Este es el Gran problema Estaban tan Ocupados En sólo Desear señales Visibles Estaban tan Ocupados En cómo Hago Para que Mis necesidades Sean resueltas Que se olvidaron De lo más Importante Que era Tener un encuentro Con el Señor Jesucristo Ser salvo Ser salvo Sin tener Que condicionar Al Señor Jesús Por un milagro Y este es El gran problema Hoy en día Iglesia En muchas Iglesias Todos Tenemos necesidad Todos Queremos un milagro Sea financiero Sea familiar Todos Todos venimos A Dios Por una necesidad Y hay que Aceptarlo Amén Pero cuando Tú vienes Al Señor Jesús Principalmente Es para Tu salvación Y cuando Tú vienes A Él Por tu Salvación No te tienes Que preocupar De lo demás Porque Él Se encarga Dale un fuerte Aplauso Al Señor El problema Iglesia Es que ellos No entendían Que Belén La casa Del pan No estaba Hecho Para satisfacer Sus necesidades Porque Belén Porque Belén Está hecho Para que Dios Nos hable No está hecho Para que Dios Nos solucione Nuestros problemas Terrenales Amén Belén Está hecho Para Para satisfacer Las necesidades De nuestra Alma Amén Para eso Es Belén Y los apóstoles Lo entendieron Muy bien En Juan Capítulo 6 Versículo 66 Dice el Señor Jesús Desde entonces Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no Andaban Con Él Dijo entonces Jesús A sus doce Como muchas veces El Señor Jesús Por medio de un predicador Nos habla directamente A nosotros Y les dice ¿Queréis acaso Vosotros También iros? Y Pedro Se levanta Y le dice Señor ¿A dónde iremos Si solamente Tú tienes Palabra De vida eterna? Oh Aleluya Es que iglesia Lo más importante Es la relación Que tú tienes Con Dios Y sé que ya Lo había predicado En otras Predicaciones anteriores Pero era tal El deseo De Pedro Por tener una relación Con Dios De ser el más Próximo Al Señor Jesús Que aún teniendo A su suegra Enferma En su casa Nunca lo ves En la iglesia Con el Señor Jesús Pastor Diciéndole ¿Por qué no sanas A mi suegra? Pero él se preocupó Tanto De la presencia De Dios Que un día Dice la palabra De Dios Que él Saliendo De una sinagoga Dijo Voy A la casa De Pedro Y cuando llegó Sanó A la suegra De Pedro Porque iglesia Cuando tú te ocupas Primero De la presencia De Dios Él se va a ocupar Del resto Amén Iglesia Como todo cristiano Pastor Nuestra parada En la vida cristiana Es Belén Esa es nuestra Primera parada Porque ese es el comienzo De todas las cosas Y permítame decirle Algo Iglesia Mis hermanos Adolescentes Muchachos En el reino de Dios Hay muchas estaciones O muchas Casas O muchas ciudades Donde tú puedes ir A cubrir Tus necesidades Tú quieres ver La gloria de Dios Tú quieres ver Milagros Tú quieres ver Prodigios Tú quieres que Dios Te use Tú quieres ver Grandes cosas Tú quieres ver El plan que Dios Tiene para tu vida Tú quieres ver Grandes cosas Prodigios y señales Eso lo puedes encontrar En Betel Tú quieres sanidad Lo puedes encontrar En la casa De Jehová Rafa Tú quieres provisión Lo puedes encontrar En la casa De Jehová Jireh En el reino de Dios Para todo Hay un lugar Pero este Mi hermano Es el gran problema Muchas veces La necesidad O la situación Que vivimos Es tan difícil Que mientras Aquí está Belén Tú pasas Un largo Largo Tiempo En la casa De Jehová Jireh Señor necesito Señor dame Señor hasta cuándo Necesito esto Necesito aquello Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Puede ser que el problema Sea una enfermedad Y está bien Porque para eso Es Jehová Rafa Para tu sanidad Que significa Jehová es tu sanador Y vas Y gastas Mucho Y tanto Tiempo En el hogar O en la casa De Jehová Rafa Que lo único Que te concentras Es en la sanidad Sea tuya Sea la de un familiar Sea la de alguien Pero más allá de eso Te olvidas Sea que estés En esta casa O en la casa De Jehová Jireh O en la casa De Betel Te olvidas Que lo más importante Es volver a Belén Porque hermano Déjame decirte algo Y yo no sé Si esto tal vez Eh, eh, eh Usted va a decir Voy a decir al pastor Para que no vuelvan A dejar a predicar A ese muchacho Pero préstame atención Tu ministerio No te salva Tu capacidad El talento El Dios El don que Dios Te ha dado No te salva Te ayuda A mantenerte En el propósito Con Dios Pero no te salva Tú puedes pasar Todo el tiempo Que tú quieras En Betel Viendo la gloria De Dios Viendo como Dios Te usa Viendo las capacidades Los dones Los talentos Y todo lo que Dios Te usa Puedes predicar Hermoso Puedes tocar Hermoso Puedes limpiar Las sillas Y dejar Las púlcaras Puedes hacer La administración En este lugar Y ser el mejor Puedes venir A la iglesia Todos los días Y en el ranking De los que más asistes Puedes estar Tú Pero si tú No visitas Betel Si tú no visitas La casa Del pan Si tú no visitas Ese lugar Donde Dios Te dice Hey Si yo viniese Hoy Te irías Conmigo ¿Cómo está Tu vida? Y mi hermano Ay no importa Cuántos dones Cuántas capacidades Cuántos ministerios Cuántas cosas Hagas Iglesia Betel Se hizo Específicamente Para tu salvación Ve a Betel Las veces Que tú quieras Ve a la casa De sanidad Las veces Que tú quieras Ve a la casa De la provisión Las veces Que tú quieras Pero Betel Es una obligación Diaria Porque es la única Que te va a decir Hey Si viniese En este momento Por ti Está muy bien Iría contigo O puede que se da El caso Que Dios Descubra Te desnuda Tu corazón Y te diga Hey Muy bonito Todo Predica Muy bien Cantas Muy bien Tomas Las fotos Muy bien Haces El aseo Muy bien Pero Hay un pequeño Ajuste Que tengo que hacer Y esas cosas No las vas a encontrar Ni en Betel Ni en la casa De sanidad Ni en la casa De provisión Solamente Las vas a encontrar En Betel Iglesia Si yo te pregunto ¿Y cuándo fue La última vez Que tú te acercaste A Dios Además de alabar Y además de glorificar Y además de pedir Y gloria a Dios Por eso Pero cuándo fue La última vez Que te acercaste A Dios Y le dijiste Señor Si hoy vinieses Cómo estoy Delante de ti Estoy bien Tienes que hacer Algún pequeño Ajuste En mi vida Amén Mi hermano Cuando el Señor Venga por su iglesia Pastor Tus dones Se van a quedar acá Tus ministerios Tus capacidades Todo se va a quedar aquí Gloria a Dios Porque Dios Te va a recompensar Por lo que has hecho Y gloria a Dios Pero si no Hay una relación Con Dios Para que Dios Diariamente Te diga Esto está bien Esto está mal Esto hay que ajustarlo Esto no hay que ajustarlo Tienes que pasar Un ratico Por un moldeo Tienes que pasar Por un taller Lo hiciste bien Hermano Todas Esas cosas Son en Betel Corre las veces Que tú quieras A Betel Pero tienes Que ir a Belén Corre las veces Que tú quieras Por tu sanidad Pero tienes Que otra vez Volver a Belén Corre las veces Que tú quieras Por tu sanidad Y por favor Iglesia No me mantiendas Porque todos En algún momento Tenemos algún familiar Que tal vez Está pasando Una situación Difícil O algo Y claro que sí Lágrimas salen Como no Pero te vas a encontrar Con la gran verdad Que vas a tener Que volver a Belén Otra vez Y salir de Belén Y ir a la casa De la sanidad Y volver a Belén Salir de Belén Volver a la casa De la provisión Y volver a Belén Salir de Belén Y ir a la casa De Betel Y volver a Belén Porque Mi hermano Belén Es una Obligación En nuestras vidas Amén Amén La palabra de Dios Ya para terminar Dice En el principio Era el verbo El verbo era Dios Era con Dios Y el verbo Era Dios Juan 1.14 Te dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y Juan 6 Versículo 50 Dice Este pan Que descendió Del cielo Para que El que de él Coma No muera Yo soy El pan vivo Que desciende Del cielo Y si alguno Comiere de este pan Iglesia dice Vivirá Para siempre No te dice El que coma De este pan Va a tener Las mejores Cosas Materiales No hay Ningún Versículo De la Biblia Cuando el Señor Se refiere A yo soy Del pan Escúchame Y te voy A dar Grandes Cosas Y ninguno ¿Sabes por qué? Porque Betel Está totalmente Diseñado Para tu salvación Iglesia Gloria a Dios Por los trabajos Por el emprendimiento Por la profesión Por el ministerio Por los talentos Por todo lo que tienes Pero de qué vale Todo eso Si viniese hoy El Señor Y descubre Que hay algo Que no está ajustado En tu vida Esas cosas Solamente Pasan En Betel Y por eso fue Que cuando muchos Abandonaron al Señor Jesús Cuando le dijeron Comen Coman De mí Pero se levanta Y le dice No Señor Yo no me voy Porque he entendido Que a quién iré Si solamente tú tienes Palabra de vida eterna Iglesia El Señor Está a las puertas Y gloria a Dios Por lo que te ha dado Pero cómo está Tu vida espiritual Antes de ver Grandes cosas Y materiales Y lo que quieras En tu vida Y gloria a Dios Por eso Porque Dios es bueno Primero tienes Que regresar A Betel A Benel A la casa Del pan Amén Quisiera que te Colocaras de pie Yo no sé Tú iglesia Pero yo creo Yo creo Que Todos necesitamos Que Dios Nos hable Hoy un poquito Yo no sé Cuántos Quisieran Tal vez Pasar adelante O hablar O hablar Con el Señor Y no me Malentiende Yo sé Que hay necesidad En tu casa Como la Y en la mía Pero si tan solo Pasar su momento A decirle Señor Si hoy Tú vinieses Cómo está Cómo está Mi vida Delante De ti Si hay algo Que cambiar Dime para Cambiarlo Cómo estoy Yo Iglesia Tu relación Con Dios Es más Importante Que todos Los ministerios Y todos Los talentos Que Dios Te dé El día Que el Señor Jesús Visitó Samaria Lo visitó Solamente Por una Sola Mujer Y cuando Comienza A hablar Con ella Llega Un momento Cuando el Señor Le dice Hey Si tú Supieses Quién es el Que te pide De beber Tú le Pidieses A él Y él Le comienza A decir Señor Yo sé Que el Mesías Ha de venir Nos ha declarado Todas las cosas Y él Le dice Yo Soy Dice La palabra De Dios Que fue Tal el impacto Que soltó Su cántaro Una mujer Que tenía Más de cinco Maridos Ese día Fue restaurada Porque tuvo Una relación Íntima Con Dios Porque no hay Nada más Importante Iglesia Mi hermano Que tener Un encuentro Con Dios Que Dios Vea las cosas Que hay que ajustar Y las ajuste Oh iglesia El Señor Jesús Está a las puertas Amén El Señor Jesús Está a las puertas Iglesia Me alegro Me alegro En diciembre Mi esposa Me dice Harold Mira Que pasa Porque no Promulgas Un ayuno Y le decía Sí mi amor Yo sé Tengo que hacerlo Obviamente Soy el líder Soy el sacerdote De la casa Debería hacerlo Lo voy a hacer Y pasaron los días Y mi esposa Me volvió a preguntar Harold ¿Qué pasa Con el ayuno? Yo sí, sí mi amor Claro que sí Tengo que hacerlo Muy pronto Lo voy a hacer Y mi esposa Siguió insistiendo ¿Qué pasa Con el ayuno? Sabes que me recordó Hermana Yamila Que yo puedo Predicar muy lindo Pero si yo no voy A Betel Si yo no voy Donde está La presencia De Dios Mi vida Se va a quedar Aquí Oh Vuelve A Betel Vuelve A Belén Iglesia Tienes que Volver A Belén Ve y consulta La provisión Consulta La sanidad Consulta Los ministerios Pero vuelve A Belén Jóvenes No importa Cuánto Te use Dios Vuelve A Belén No importa Cuán lindo Cantes No importa Tienes que Volver A Belén Porque es Porque es lo que Importa Cómo está Mi relación Con Dios Oh iglesia Oh iglesia Dedico más tiempo en tu presencia para Pedirte cosas y no como antes que Dedicaba tiempo únicamente para Enamorarte con palabras ¿Hace cuánto que no derramas tu corazón Delante de la presencia de Dios? Iglesia hace cuánto que no derramas tu Corazón en la presencia de Dios Allí donde estás comienza a alabar al Señor si hay que pedir perdón pide Perdón la palabra de Dios dice ven ven Y estemos a cuenta Y si tu pecado fuese como la grana como Blanca nieve serán emblanquecidos Oh iglesia aquí hay talento aquí hay Dones aquí hay ministerios pero al final Tienes que volver a Belén y entablar La relación con Dios Vuelve a la casa del pan Eso sigue alabando Uniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que desprende